Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Pero estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en el infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en el infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Cúbrete tú la espalda con mi dolor Dile que una nube de tu memoria me borre a mí